Y con Anthony Daimiel, que ya está por ahí una y seis, doce y seis en Canarias. Hola, Anthony. ¿Qué tal? Buenas noches. También te pregunto por él. Tenía dudas de que si me iba a dar tiempo a entrar hoy, porque hoy venía la cosa fuerte. Sí, sí, total. Te iba a preguntar por Mbappé también, porque vaya batacazo del Barça, aunque todos los focos se los ha llevado el francés, ¿no? Sí, eso está bien. Que nos quedemos con lo positivo. Sí, sí. Porque vaya tela. Oye, este Mbappé podría jugar en la NBA también. ¿Tiene pinta de estar al lado de Antetokounmpo ahí en los backs, por ejemplo? Sí, sí, sí. Tiene, digamos, figura y manera de moverse, ¿verdad? Sí, un poco Westbrook, ¿no? Un poco... Sí, sí, sí. Coordinación, explosivo. Así, lo que pasa es que hoy, en el primer gol, se le ha visto que técnicamente también es un jugador con un dominio espectacular. No ha habido nunca un futbolista que haya jugado en la NBA o al revés, ¿no? ¿Te suena alguno? No digo que vaya a ser Mbappé, pero... Yo creo que no, no. Ha habido, claro, allí ha habido casos de fútbol americano, de béisbol, de jugadores que han llegado, pero de fútbol, de soccer, no. De lo que llaman ellos soccer, no, yo creo que no. Bueno, vamos al lío, que parece que finalmente va a haber All-Star, pese a que algunas estrellas como Lebron no acaban de dar su brazo a torcer del todo, ¿no? No, no. Siguen saliendo voces, ¿eh? Digamos que no convencidos o en contra de lo del All-Star. Hay muchos jugadores que no lo entienden. Lebron, Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Carmelo Anthony, son algunos de los más importantes que se han pronunciado en contra. Pero bueno, por otro lado, se pronuncian en contra de la decisión de jugar, pero dicen que, bueno, que si son elegidos, que irán, ¿no? Y bueno, Chris Paul, que es el presidente de la Asociación de Jugadores, ha dicho que la Asociación tiene que velar no por las estrellas, sino por los 450 o más de 400 jugadores, ha dado a entender que económicamente va a ser bueno en un futuro para el global de los jugadores. Sería domingo 7 de marzo, Antón, y recordamos. Y parece que al final con concursos de mates, triples y tal, ya habría. No sé, va a durar eso 4 o 5 horas, porque va a haber desafío de habilidades, concurso de triples, luego el partido y en el descanso del partido, concurso de mates. Ah, pues no está mal. Todo el mismo día, todo el mismo, un atracón. Todo, todo, seguido, seguido. Pues preparaos, empezaréis a no sé qué hora y terminaréis a yo qué sé cuándo. Sí, 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 sí. Bueno, no está mal, tiene buena pinta. Para regatear al COVID todo lo que se pueda, hacerlo todo en un día. Dijiste, el martes pasado nos dijiste, bueno, tengo que apurar para hacer mis votaciones, que un año más te han elegido para que formes parte de los periodistas que a nivel mundial votan a los jugadores para el All-Star. ¿Los has elegido ya? Ya, ya voté. ¿Se pueden saber? O todavía no. Bueno, sí, voy a dar claves. A la NBA no le gusta mucho, pero no, sí voy a dar claves. Por ejemplo, he elegido a Embiid en el este, he elegido a Kevin Durant y a Bradley Bill. Ah, a Bradley Bill. Muy bien. Lo he elegido, sí. Máximo anotador ahora mismo. He tenido dudas con el caso de Bradley Bill, porque es un equipo, bueno, de los peor clasificados, pero él es el máximo anotador de la temporada, pero ha ganado los dos o tres últimos partidos Washington. Le ha ganado a Boston y, bueno, pues yo creo que merece, ¿no? Y en el oeste, ¿un par de ellos o tres? En el oeste, pues te digo, sí, claro, te digo Kawhi Leonard, Jokic y Lebron. Muy bien. Y te voy a dar un dato así para que la gente pues debata y discuta. Sí. Mis dudas estaban en el perímetro del oeste. Y yo manejaba a Stephen Curry, a Luka Doncic, a Damian Lillard y a Donovan Mitchell, porque creo que hay que premiar a Utah. Es que Utah es el mejor equipo de la NBA. Totalmente, de acuerdo. Es que me parece que llevan 18 victorias en 19 partidos. Es una barbaridad. Sí, sí, no, no, tremendo. Entonces Donovan Mitchell habría que premiarlo, pero de esos cuatro que te he citado solo caben dos. Joder, ostras. Y eso lo iré desvelando. Vale, vale, está bien, está bien. O sea, has dicho Lillard, Doncic, Curry y Donovan Mitchell, claro. Solo caben dos como titulares. Sí, sí, como titulares, claro, en el quinteto. Hablamos del quinteto. Muy difícil. La verdad que elijas los dos que elijas. Depende de los criterios. Sí, elijas los dos que elijas, se es injusto con los dos que nos elijan. Exacto. Porque los cuatro... Y no se es injusto con los que elijas, ¿no? Correcto, eso es, eso es. Pero depende del criterio, de lo que premies el récord del equipo y bueno. Sí, sí. Bueno, pues nada, irá desvelando todas las claves de las vacaciones. Sí, sí, lo contaré, lo contaré. Estoy buscando, mientras te escucho, un mensaje que puso el otro día, no sé quién lo puso, en Twitter, un aficionado, que decía, joder, creo que lo he borrado, que decía si alguna vez en la historia de la NBA había habido jugadores de semejante nivel y daba... Ah, mira, aquí lo tengo. Sí. Bueno, perdón, que decía un aficionado, lo puso tiro libre, que me perdonen, arroba tiro libre NBA, y decía, denme un momento en la historia de la NBA donde haya habido un top 23 como este, y dice, 23, y dice, al hilo de lo que estás diciendo, del nivel para elegirlo de lo que estás, LeBron, Curry, Antetokounmpo, Duran, Jokic, Embiid, Anthony Davis, James Harden, Damian Lillard, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Trae Young, Paul George, Teitun, Devin Booker, Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Adebayo, Sabonis, Irving, Bill, y Brown. ¿Crees que ha habido un momento en el que se puede elegir un top 23 como este? Bueno, yo creo que en esta línea de lo que apunta Tiro Libre, llevamos así como 7 u 8 años, o sea, yo creo que en los últimos 7 u 8 años... Está este debate permanentemente. Sí, no, pero además con todo rigor, o sea, creo que nunca ha habido un número tan alto de estrellas, pero ¿qué ocurre también? Un poco para los que no piensen así, que se lleven un poquito de razón, lo que ocurre también es que hay más estadística a repartir que nunca, ¿por qué? Porque se tira más de 3, hay más puntos anotados, se juega más rápido, hay más posesiones en los partidos, y eso hace que haya más jugadores, digamos, inflados estadísticamente. En el baloncesto de los 90, pues no podría haber tantos jugadores en más de 25 puntos por partido. Marcadores más ajustados, la defensa, no sé, menos triples... Pero yo creo que hay que conjugar las dos cosas, y es verdad que, digamos que el número de megaestrellas ha crecido. En los últimos 7 u 8 años hay más megaestrellas, antes eran, no sé, 3, 4, 5, ahora puedes sacar 10, 12... Sí, sí, total, total. Ahora hay que hacer dos All Star, vamos, hacer dos quintetos en el este y dos en el oeste, que son la leche. Bueno, el que no va a estar casi seguro, yo no sé si decir seguro o casi seguro es Anthony Davis, ¿no? ¿Qué le ha pasado? No, no va a estar. No va a estar, ¿no? Bueno, estaban con mucha precaución, porque él tenía molestias en el tendón de Aquiles, tenía una especie de tendinitis, inflamación del tendón, pero claro, todo el mundo se asusta, porque una rotura del tendón, pues sería baja toda la temporada y sería muy malo para su carrera, ¿no?, en principio. Entonces le dieron partidos de descanso, luego volvió, hizo treinta y tantos puntos en otro partido y finalmente, bueno, pues le van a dar dos o tres semanas mínimo, porque ellos han dicho el final del gemelo, pero bueno, donde se junta con el tendón de Aquiles y yo creo que lo mejor es parar, es lo que van a hacer, ¿no? Porque tienen ciertos temores a que pudiera acarrear una lesión de tendón de Aquiles. Estará Lebron mirando muy de reojo a esa lesión, ¿eh? Porque es una pieza fundamental para las aspiraciones. Bueno, tienen que ser muy prudentes con Davis y bueno, vamos a ver si Margasol, estadísticamente hablando, se aprovecha un poco también de esa ausencia. Es verdad que sigue jugando muchos minutos, más de veintitantos de media por partido y tal, y que sigue siendo una labor defensiva muy importante. Pero no tira, no tira. Claro, es que no, pasa el balón por él y se limita a trabajar atrás, pero... Sí, eso es, eso es. Hombre, también teniendo a Lebron y a Antonio, igual es lo mejor que puedes hacer, pero... Sí, sí, nadie se lo reprocha. Nadie se lo va a reprochar. Igual si lo hace, se lo reprochan, pero bueno... Sí, claro, claro. Oye, hablábamos antes de Utah, anoche se enfrentaron precisamente primero del oeste Utah contra primero del este, y ganó Utah, claro. Ganó Utah, es que además las últimas victorias de Utah han llegado sin Mike Olley, que está lesionado, pero han estado jugando a un nivelazo Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Joe Ingles... Este zurdito que me encanta, de verdad, que es un seguro de vida, Poglanovic... Y luego, el gran favorito para el premio de mejor sexto hombre de esta temporada es Jordan Clarkson, que ayer se fue a 40 contra Filadelfia. Por cierto, no estaba en beat, pero Simons también hizo un partidazo. Hizo triple doble, creo, ¿no? Sí, sí, eso es. Y el mejor partido de lo que lleva de temporada en anotación. Fue un muy buen partido, y bueno, Filadelfia sigue siendo líder en el este, pero Utah está intratable. Bueno. Me dice Javi Blanco, por cierto, que recuerde que antes habéis estado en Twitch. Sí, hemos estado en Twitch. Con los oyentes de Larguero. Y que ahora, eso es, que ahora nos podéis ver, nos podéis ver en directo en el canal de Twitch y también en las redes sociales de Larguero. Y que luego Javi Blanco nos hará algunas preguntas, de todas las que están mandando también a través de Twitch, ¿vale? Así que enseguida viene Javi Blanco. Te tengo que hablar también, tenemos que hablar también de los Celtics, que llevan 13 victorias y 13 derrotas. ¿Qué les pasa? Pues estos yo creo que sí se pueden mover en el mercado. Creo que hace unas horas Denny Ains ha hecho unas declaraciones diciendo, bueno, pues quizás hacía tiempo que no nos veía, no veía al equipo tan mal, igual hay que hacer alguna operación, ¿no? Bueno, ellos, ha tenido COVID Jason Tatum, también ha declarado hace unas horas cosas que no se siente al 100%, que hay veces que está jugando y le cuesta respirar como consecuencia del COVID. También, bueno, Kemba Walker está, el base está lejos de su mejor nivel porque ha salido una lesión de rodilla y no está al 100%, ¿no? Y se les ha juntado todo, una gira por el oeste. Mira, ahora acaba de empezar, para mí el partido más interesante de la jornada acaba de empezar ahora mismo entre Boston y Denver. Están jugando en Boston y es muy interesante porque es que Boston ha perdido, me parece que ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos o algo así, y bueno, juegan contra Denver, que Denver seguro que va a ir a más, es un partido muy importante, pero va a haber movimientos de mercado seguro de aquí a mediados de marzo y vamos a ver si Boston no es uno de los implicados. Denver está séptimo ahí, es que hay una igualdad en el oeste, bueno, en el oeste y en el oeste, la verdad, los que sí están jugando bien son los Nets, yo tenía dudas a ver cómo encajaban los tres y eso que Durán está perdiéndose varios partidos, pero bien, ¿no? Bien, bien, además de gira, hoy tienen un partido difícil porque juegan en Phoenix y no va a jugar ni Durán ni Kyrie Irving, con problemas de espalda tampoco va a jugar, va a estar la barba solo. Va a tirar la barba hasta vamos. Pero están jugando bien, bueno, es que solo han jugado siete partidos juntos los tres, pero desde que llegó, desde el traspaso de Harden, han disputado quince partidos y han ganado diez. Ano se ha metido cuarenta Irving, me parece, cuarenta Irving y triple doble de la barba. Y triple doble de Harden. Es el mejor pasador Harden desde que llegó a Brooklyn de la NBA, por delante de Donchich y de Jokic y tal. Y Draymond Green, que está también entre los mejores pasadores en el último mes, mes y medio. Bueno, te hablo de Green y de lo que les pasó contra Cleveland, ¿no? Con Drummond ahí de por medio, ¿qué pasó en el Cleveland Warriors? Bueno, lo que ha ocurrido, hay dos casos recientes de las últimas horas que son desde luego muy importantes y es que Cleveland llegó ya a retalender desde Brooklyn en el traspaso, este de Harden y tal, y ellos tenían a Draymond y ahora han decidido, mira, a Draymond lo vamos a traspasar, así que hasta que lo traspasemos, que no juegue. Pero claro, es que queda más de un mes para la fecha límite de traspasos. Van a tener a Draymond ahí aburrido sin jugar hasta que lo traspasen y esto es lo que ve mal Draymond Green y yo creo que no le falta razón a Draymond Green, porque es verdad que hemos sido muy críticos con Harden cuando pidió el traspaso, con Kyrie Irving cuando se borró de jugar unos partidos y tal, pero cuando una franquicia decide, yo a este lo voy a traspasar, que no juegue. Bueno, pues también digamos que el jugador, es que a Draymond Green le dio pena ver a Draymond que estaba en el banquillo y tal, lo mandaron para el vestuario, salió en ropa de calle y que a lo mejor va a estar un mes sin jugar. Eso me recuerda un poco a algo que teníamos antes aquí, la cláusula del miedo esta famosa, que no juegas porque nos enfrentamos a no sé qué. Eso es, pero aquí va a ser hasta que no te traspasemos. Y lo mismo ha ocurrido o va a ocurrir con Blake Griffin en Detroit. Es decir, Detroit Pistons, que está desarrollando jugadores jóvenes, ha dicho que van a mover en el mercado a Blake Griffin y que de momento ya no juega con los Pistons. ¿Se sabe a dónde puede ir? No, lo que pasa es que yo no he visto bien a Griffin este año, lo veo físicamente muy lejos del Griffin que conocimos. En cambio, Draymond sí que es un jugador imponente en el puesto de pivot y hay rumores de interés de Boston, de Toronto y de Brooklyn en André Draymond. Bueno, no sé si sigue siendo el máximo reboteador. Pues no sé si en promedio puede ser. Es un tío que te coge 12 rebotes cuando ya te va partido. Con lo que fue Griffin, en los Clippers sobre todo. Sí, pero las lesiones lo han matado. Bueno, preguntas de los oyentes a Anthony Demiel a la cuenta de Instagram. Ahora viene Javi Blanco con las de Twitch. Pero mira, empezamos con... Bueno, dice RoqueCS92. ¿Ves a Utah con opciones reales de anillo? ¿O es mucho decir? Para mí es mucho decir porque creo que les faltan uno o dos jugadores. O sea, su plantilla es de ocho. Ocho de muy buen nivel, ¿no? Ahora mismo les falta uno, Colley, pero bueno, ellos van tirando con una rotación de 7-8. Tengo la sensación de que si no incorporan a nadie, cuando llegue la hora de la verdad va a haber equipos que preferirán jugar contra Utah antes que con Lakers o con Denver. Claro, sí. Aunque acabe primero. Total, total. Yo creo que Warriors daría por bueno quedar octavo para jugar contra Utah. Antes que con cualquiera de los dos de Los Ángeles. Mira, estaba mirando lo de los rebotes. Clint Capela, máximo reboteador de la NBA, 14 por partido. Segundo, Ander Dramon, 13,5. Claro. El segundo reboteador. Vale, más preguntas de... Bueno, esta es una pregunta así muy genérica, pero pone muchos emojis con cara de sorpresa. Dice Nacho Solap. Anthony, ¿qué pasa con los Knicks? Así en general. Bueno, ¿qué pasa? Que están bien. Están en puesto de playoff, ¿no? Están sextos ahora mismo. Supongo que es sorprendido. Lo hemos venido contando que, bueno, contibodó un equipo muy sólido, defensivo. Salen a competir todos los días. Es un equipo joven, pero tienen a un jugador, que yo creo que puede ser el star, como Julius Randle, que ayer también se fue a más de 40 puntos. Y bueno, es una rotación corta. Un poco lo que es el baloncesto de Tibodó, que yo creo que para temporada regular es un entrenador muy competitivo y es probable que con la igualdad que hay. Ahora mismo, digamos que Miami es el equipo de los que están fuera de playoff, de puesto de playoff en el este, es el único Miami que canta, ¿no? Los otros pueden estar fuera, por lo tanto, los Knicks se pueden mantener y jugar playoff. Pero tiene pinta de que Miami va para arriba, ¿no? Que está recuperando... Hombre, debería ir, debería ir. Anoche fue decepcionante porque perdieron contra Clippers y faltaban Paul George y Kawhi, los dos. Es verdad. Mira, estamos hablando mucho aquí del nuevo formato de Superliga, nueva Superchampion, ¿no? Dice Pablo Garrido Cueva, ¿crees que el formato de la Liga de la NBA cambiará en los próximos años? Bueno, ellos, claro, han estado estudiando, la pandemia puede influir, puede cambiar el formato en cuanto al calendario, yo creo, no creo que lo de las conferencias y luego la gran novedad podría ser lo de la expansión, es decir, que de repente metan uno o dos equipos más, son treinta ahora mismo, pues que metan dos más. Esto puede pasar. Dice Mark Spin9, los partidos con tanteos estos de ciento veinte, ciento treinta, ciento cuarenta, que estamos viendo en varios partidos, ¿esto ha llegado para quedarse? Pues de momento sí, si no cambian las dimensiones del campo, la distancia del tiro de tres y las reglas, esto va a seguir así, porque es que se da una circunstancia tremenda. Dallas, hemos dicho, ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos, bueno, pues en esos cinco partidos, en el tiempo en el que ha transcurrido en esos cinco partidos, ha estado entre los tres peores equipos defensivos de la NBA, o sea, entre los tres peores defensivos se ha ganado cuatro de cinco, con lo cual, digamos que atacando muy bien puedes ganar partidos, y encima estás dando espectáculo, los tanteadores altos a la NBA le gustan, porque bueno, pues es atractivo para el espectador, para vender el producto, etc. Te hago la última que tiene que ver con el Dallas Portland de la otra noche, que se la jugó Lillard y la enchufó, a falta de nada de segundos, última bola para Doncic y la falló. Bueno, te pregunta Jorge96, ¿a quién le darías el último tiro en un partido? A Lillard o a Doncic, que creo que alguno ya te preguntó por esto alguna vez. Sí, bueno, yo aquí coincido con los general managers, que en la encuesta dijeron que se lo daban a Lillard. Es que Lillard, estadísticamente hablando, es el que mejor porcentaje de acierto tiene en esos tiros decisivos de los partidos, y lo volvió a demostrar el domingo. Exacto, eso pasó el domingo exactamente así, Lillard la metió y Doncic la falló. Javi Blanco, ¿qué dicen los oyentes en Twitch también? Venga, cuatro muy rápidas. Dice R3, bueno, Vértigo dice, Daimiel, ¿crees que con la vuelta de Towns puede Timberwolves salir del hoyo? Difícil, acaban de anunciar hace unos minutos que va a estar de baja entre cuatro y seis semanas de Angelo Russell, por un problema en la rodilla, y por lo tanto Ricky va a jugar mucho más y está jugando mejor. Buenas noticias para Ricky, pero el equipo yo creo que le va a costar mucho. Y también sobre los Timberwolves, dice Ismap16, te pregunta, ¿por qué casi no juega Juancho en los Wolves? Bueno, es que yo creo que, aunque allí no se hace público, yo creo que ha pasado el COVID, ha estado mucho tiempo de baja por ser positivo por COVID, y luego tiene que ir entrando poco a poco. Hemos contado lo que ha dicho Tatum, hay jugadores que lo acusan más y físicamente les cuesta. La felicidad de los Hernán Gómez no es completa, o le va bien a Juancho o le va bien a Billy. Sí, vamos a ver a partir de ahora. Giro Castro 36 te pregunta si sigues pensando que Fénix va a aguantar en ese top cuatro del oeste, en las primeras cuatro. Bueno, es que puede, puede aguantar, porque si no tiene lesiones, Devin Booker está yendo a más, Chris Paul está jugando bien, y con la igualdad que hay puede aguantar perfectamente, sí. Y la última de nuestros amigos de Twitch, Dupinderpool, te pregunta, ¿Brooklyn más Dramon es igual a Anillo? Bueno, sería un jugador que les iría fantástico. Tremendo. Uno cogiendo rebotes y los otros tres enchufando. Para mí sería el gran aspirante en la conferencia este, y si jugara la final contra Lakers, pues imagínate. Totalmente. Pues nada, nos vamos a tener que hablar del Open de Australia y de una cosa que ha ocurrido con el volcán Edna y un español que tenemos para allí que nos ha puesto los pelos de punta, o viendo las imágenes, la verdad es que es la leche. Pues nada, Anthony, esta noche no tienes nada, estaremos pendientes de los partidazos que hay y seguimos hablando en el Largueros. Perfecto. Un abrazo a Daimiel.